Atapurí Plaza se trae una muestra de carnaval maravillosa desde la ciudad de Barranquilla para colocarle ese sabor caribe a este mes de febrero, así que la invitación. El sábado 25 de febrero traemos a Elianis Garrido, Ariel Osorio, los dos son presentadores del programa Lo Sé Todo, y van a traer una muestra de baile, una muestra artística, van a estar también con una pasarela maravillosa de vestidos de fantasía de carnaval, así que los esperamos sábado 25 de febrero aquí en nuestra plazoleta de evento para que sigamos gozando el carnaval, así que vengan, prográmense desde ya para que sientan ese sabor de caribe aquí en Guatapurí Plaza. Básicamente como se sienta bien el cliente, lo más rico es venir a gozar, a disfrutar de la música que vamos a tener, de las muestras de danza, que puedan ver también la majestuosidad de los vestidos de carnaval, así que prográmense con nosotros, 25 de febrero aquí en Guatapurí, seguiremos gozando el carnaval.